Uno de los milagros más impactantes atribuidos al padre Pío sucedió en el año de 1946 y quien lo vivió en sus propias carnes fue Gemma Di Giorgi, una niña que había nacido en 1939 sin pupilas. A los tres meses de edad, la madre se dio cuenta de que algo andaba mal con su hija, así que la llevaron con el médico, quien confirmó la terrible noticia. La niña no vería nunca. Desconsolada, la madre lloraba sin parar. Entonces una monja que servía en el hospital se acercó discretamente hasta ella, pidiéndole que no perdiera la fe. Le pidió orar al padre Pío y la animó para que incluso le enviara una carta. Así lo haría y los resultados serían absolutamente sorprendentes. Una noche, mientras la monja dormía, vio al padre Pío en sueños, quien le preguntaba ¿Quién es esta niña Gemma por la que tanta gente está orando? ¿Producen un alboroto auténticamente ensordecedor? A la mañana siguiente, la monja recibió una carta del mismísimo padre Pío, quien le aseguraba que rezaba por la pequeña Gemma. De inmediato contactó a los padres para que fueran hasta San Giovanni Rotondo, donde moraba el santo sacerdote. Así lo harían la madre, la abuela y la pequeña Gemma. Ya en camino hacia el monasterio, la niña comenzó a decirles a las mujeres que estaba viendo, pero éstas, creyendo que se encontraba influenciada por todo aquel trajín, mentía o simplemente su imaginación le jugaba una mala pasada. La abuela pidió que oraran por el milagro y así lo hicieron. Las dos mujeres se confesaron con el padre Pío y la niña recibió de las manos del santo varón la eucaristía. Además, el sacerdote le impuso las manos y oró por ella, haciendo la señal de la cruz sobre sus ojos, diciendo, sé buena y santa. A la madre le hizo una pregunta, ¿Tienes fe, hija mía? De regreso a casa, la niña se durmió profundamente. Al llegar, se despertó y comenzó a decir que veía que veía perfectamente bien. Era verdad, la niña veía. Fueron corriendo al hospital, donde fue revisada por siete doctores que corroboraron sin asomo de duda dos cosas. La niña veía perfectamente bien y seguía sin tener pupilas. Esto es asombroso, es un milagro, no hay otra explicación, dijo uno de los médicos. Otro más, al ser preguntado sobre el prodigio, respondió con voz entrecortada, diciendo, desde ese día, he vuelto a rezar y comulgar.